En 2015, México ocupó el primer lugar en abuso sexual, homicidios y violencia física contra menores de 14 años de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. En el caso de Tlaxcala, se carece de estadísticas fidedignas sobre maltrato infantil. La Organización Mundial de la Salud lo define como las agresiones que padecen menores de 18 años. Incluye toda la violencia física y psicológica, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. A través de la respuesta a una solicitud de información, la Procuraduría General de Justicia del Estado refirió que durante 2016 y los primeros cinco meses de este año recibió 48 denuncias por maltrato infantil. El documento precisa que el principal agresor fue el padre, con 21 denuncias, seguido de la madre, con 14, hubo dos contra ambos y nueve contra personas sin ningún parentesco con el menor, además de dos tíos. En el mismo periodo se erradicaron 113 denuncias por delitos sexuales contra menores. En la mayoría, la víctima tenía entre 14 y 17 años de edad, con 57 querellas, es decir, 42% de los casos, seguido de los menores de 9 a 13 años, con 39 expedientes, y en el resto, 37, los perjudicados tenían entre 2 y 8 años de edad. El Código Penal del Estado de Tlaxcala establece penas más severas para quienes cometen delitos sexuales contra menores de 14 años, lo que dejaría fuera 42% de los casos radicados en la Procuraduría por estos ilícitos, por lo que los agresores recibirían sanciones menos duras. Pero lo más grave es que la mayoría de los casos quedan sin seguimiento por parte de los denunciantes, de acuerdo con el encargado de la Subprocuraduría de la Dependencia, José Antonio Aqueagual Sánchez. Bueno, en el tema de maltrato infantil en general, que puede ir desde unas simples lesiones hasta un abuso sexual, lo que Tlaxcala tiene del 2016, lo que va de este año, pues sí es un número de denuncias, las cuales lo preocupante es que en su mayoría no se continúan. Tenemos un gran problema que tratamos de menores de edad, ha habido casos donde a lo mejor un vecino o un familiar, un tercero, viene y trae al niño que es matado por sus propios padres o con la casa en la que viven, pero una vez que lo presentan a denunciar, todo lo demás, el seguimiento, pues ya no se da, precisamente porque no hay quien siga apoyando al niño. Según la legislación, las penas para los que cometen delitos sexuales contra menores de 14 años de edad van de los 6 meses a los 15 años de prisión. La violación es el delito más castigado. El abuso sexual, que es cuando cometen actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula, se castiga con 4 a 6 años de cárcel y multas de 288 a 432 días de unidades de medida, mientras que el estupro prevé sanciones de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 36 a 288 unidades. El hostigamiento sexual se puede castigar con 10 meses a 5 años de cárcel y una multa de 36 a 288 unidades de medida y actualización. El total de las denuncias radicadas, en las que las víctimas fueron menores de edad, siguen en trámite, pues como en la mayoría los agresores son los propios familiares, prefieren ya no seguir con los casos. Es factible en muchos casos, porque también el DIF siempre nos pide la manera de que se vaya con otro familiar, y lo que buscamos es que otro familiar se haga cargo del menor. En el caso de lo que es la investigación como tal, la parte de investigación también se vuelve un tanto difícil, porque en ocasiones cuando son violencia intrafamiliar, es decir, que se genera dentro del círculo de padre, madre, con hijos, en muchos de los casos son problemas que tal vez lleguen a una solución familiar. Se me explicó que en un principio a lo mejor el menor efectivamente fue golpeado, el menor fue abusado por un familiar, pero la propia familia a veces también trata de ya no volver a proseguir por cuestiones familiares y lo que le va a hacer. El funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró que la dependencia suele verse impedida para continuar las investigaciones, a pesar de las denuncias radicadas. Aquí el problema que tenemos también es jurídico. El problema jurídico que tenemos es que todo menor debe ser asistido por un adulto, y esa asistencia debe ser por alguien que ejerce, por lo menos que sea el tutor, o sea que sea alguien del menor, o sea no puede asistirlo... Para un vecino. Así, claro. Entonces, para que se tome una declaración, para que le hagan un examen, por ejemplo, médico, o que lo esculten, ¿no?, si en el caso es un abuso sexual, pues tiene que estar alguien que dé esa autorización, y también puede ser los acotados. O sea, yo creo que se junta una mezcolanza ahí de lo jurídico, lo social, lo familiar, que a fin de cuentas repercute en que las carpetas sigan abiertas y en trámite, pero que no se puedan concluir, pero por falta de las materias periciales, ¿no?, que se requieren para configurar cualquier edito, no sean desde lesiones, ¿no?, o hasta un abuso sexual. Por ello, invitó a la población a denunciar y a dar seguimiento a las acusaciones. Por su parte, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ha atendido de enero de 2016 a mayo de este año a 86 menores agredidos por maltrato físico, por omisión de cuidados y psicológicos por parte de los padres, padrastros y tíos de las víctimas. Al respecto, la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica de la Población en Desamparo del DIF Estatal, Marta Pérez Nieto, señaló que atienden todos los casos reportados, incluso los hechos anónimamente, aunque lamentó que los más graves muchas veces no se denuncian. Pero lo que más se da es la omisión de cuidados y el maltrato físico. El abuso sexual también se da, pero aún cuando sabemos que hay muchos abusos sexuales, sobre todo dentro del interior de las familias, dentro de la casa, pero lamentablemente ese tipo de abusos sexuales son los que menos se denuncian, ¿sí? Porque los niños o las niñas son abusados sexualmente por el papá, por el hermano, el tío, el abuelo, y en este caso, como hay una situación familiar, las dos con sanguíneos, aún cuando las personas que saben de este tipo de abuso, que lo debieran denunciar, no lo denuncian. Salvo cuando nosotros sí tenemos conocimiento, nosotros sí tratamos por todos los medios de que esos delitos que ya tenemos conocimiento, sí tengan que ser puestos de conocimiento ante la autoridad, que es el Ministerio Público. De acuerdo con una solicitud de información, de enero a junio de este año, el DIF estatal ha acompañado 27 denuncias ante el Ministerio Público, por los delitos de violencia familiar, lesiones, omisión de cuidados, abuso sexual y maltrato. Contrario a los dichos del encargado de la subprocuraduría, la funcionaria estatal indicó que las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público se siguen por oficio. Sin embargo, la realidad es otra, pues la mayoría de los casos quedan sin sentencia. No, son delitos que se siguen de oficio, o sea, una vez que se es denunciado, no se requiere que a fuerza vaya el papá o la mamá, es responsabilidad de la autoridad continuar con la investigación. Además, el solo hecho de que la niña o niña haya denunciado el delito como tal, haya hecho un señalamiento de quién es su agresor, y además existan constancias médicas de que efectivamente hubo una violación, por ejemplo, o hablamos de tocamientos, porque a veces los tocamientos es exactamente el abuso sexual. La violación ya es otro tipo de, ya es la agresión física, pero sí, una vez denunciado y existiendo los medios que se han comprobado, justificado, la comisión del delito, es responsabilidad del Ministerio Público, si no continúa con la investigación y hace la consignación correspondiente a tercuestenaje. La funcionaria reconoció que la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes carece de un titular, aunque el personal brinda atención de manera integral, aseguró. En este momento no, en este momento es que solamente su servidora, en esos momentos estoy, no soy encargada de la Procuraduría, sin embargo, como jefa del departamento, con el personal con el que elaboramos acá, brindamos los servicios de atención. ¿Cuántas personas es el que elaboramos? ¿Cuántas personas? Bueno, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Tenemos también, mire, el Estado está dividido por distintos judiciales. En cada cabecera de distrito tenemos asignado a un asesor jurídico que se encarga de brindar ese tipo de atención, sobre todo brindar la atención a niñas, niños y adolescentes. El de asistirlos, en ocasiones solamente los asistimos ante la autoridad, o en otras ocasiones el de representarlos ya de manera directa. Asimismo, de acuerdo con la información solicitada a la dependencia, en julio había albergado 64 menores de 17 años de edad que recibieron atención psicológica, jurídica, de trabajo social, médica y educación escolarizada. Sin embargo, solo hay un menor liberado jurídicamente susceptible de adopción. La Procuraduría, su principal objetivo y función es restituir sus derechos de estos niños y uno de estos derechos es que el niño viva en familia. La adopción es que como institución, una vez habiendo agotado la posibilidad de colocar a un niño con algún miembro de su familia, pero que esta familia ninguno garantiza esos cuidados y que al contrario pudiera representar un riesgo para su integridad física y emocional, entonces nosotros no podemos entregarlo con ninguna familia que pueda representar, lejos de una garantía a sus derechos, pueda representar un riesgo. Entonces podemos ya pensar en una posibilidad de una adopción. Para llegar a ese proceso de adopción, todos los niños tienen un registro de nacimiento. Para llegar a esto tenemos que seguir un procedimiento de un juicio de pérdida de la patria potestad para que mediante todo este procedimiento, habiendo ya una sentencia, el juez pueda, bueno, yo hablo en términos legales, pero bueno, pueda condenar en sentencia la pérdida de la patria potestad, que son los derechos del papá y de la mamá, la pérdida de la patria potestad con respecto a la niña o niño o adolescente. Por su parte, la titular del Consejo Estatal de Población, Patricia López Aldave, indicó que aunque ya se instaló la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, se carece de un diagnóstico sobre la situación que viven los menores tlaxcaltecas. No, aún no tenemos estadísticas. Entonces, precisamente se conformó por primera ocasión esta comisión y esta subcomisión. Entonces, de manera conjunta y de manera interinstitucional, estaremos trabajando a nivel nacional y a nivel estatal con las diferentes dependencias que conforman y que forman parte de esta comisión y esta subcomisión para precisamente emitir todo este tipo de información a través de las instituciones como es el Coneval, el Consejo Nacional de Población, con las proyecciones y el COESPO en el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, aseguró que a través de esta comisión se realizarán actividades para prevenir la violencia contra los menores y fomentar el respeto de sus derechos, pero sin especificar las actividades bajo el argumento de que deben consensuarse entre todos los entes participantes de este órgano. Con esta comisión el objetivo primordial es la de elaborar un plan estatal para la implementación de los cambios normativos, de la coordinación entre los diferentes sectores y actores del sistema a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, para que se den cumplimiento a las disposiciones de la ley nacional con base a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La comisión la componen la Secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, el Comisionado Estatal de Seguridad, Herve Hortado Ruiz, el Procurador de Justicia del Estado, Tito Cervantes Cepeda, la propia Patricia López Aldave y funcionarios de otras dependencias del gobierno estatal. Aunque actualmente se desconoce cuántas sesiones se han efectuado, qué recursos se destinan para tal fin y cuáles estrategias de prevención emprenderán.